La policía interceptó en las vías caleñas un vehículo que transportaba clandestinamente media docena de fusiles, al parecer con destino a las FARC en el norte del Cauca. Aunque parezcan obsoletas, estas armas de largo alcance siguen vigentes y utilizadas por miembros de grupos armados ilegales. Venían del norte del valle, de acuerdo a la información que tenemos, y van en tránsito por la ciudad de Santiago de Cali, estamos haciendo la investigación para ver cuál era su destino final, en qué parte del valle o si venía la metropolitana o si iba para el Cauca. Seis de estos fusiles fueron incautados cuando eran transportados en el baúl de un vehículo. Esa actividad se realiza, bajo la información de la comunidad se coloca un puesto de control de la Policía Nacional, se hace la identificación de las personas y del vehículo y al momento de hacer la requisa del registro del vehículo se encuentran las armas de fuego. Ahora las autoridades están investigando la procedencia y destino de los fusiles. Esa es una información que tenemos de que iría para la columna Miller-Perdomo, se está trabajando sobre esta información, no podría adelantarles más sobre el tema de la investigación que se está adelantando. La policía también trata de establecer la relación de los dos detenidos con grupos al margen de la ley. Estamos haciendo las investigaciones, por el momento no tenemos antecedentes de que los esté relacionando con la guerrilla y se está trabajando dentro de las investigaciones. Estos fusiles en el mercado negro tienen un valor aproximado de 50 millones de pesos.